Bienvenidos sean todos a el canal de los unboxing No mentira, pero bueno, este yo creo que va a ser mi último unboxing en un largo periodo de tiempo Si quieres saber lo que hay dentro de este paquete queda dentro al final de este video Porque obvio, lo voy a abrir innecesariamente lento Bueno, en otras noticias también quería anunciarles que quizás me van a estar viendo más seguido por acá en el canal Porque activaron, me activaron recién la pestaña de, me activaron recién la pestaña de comunidad Y esto es muy bueno porque, bueno, es para mí una parte, digamos, un espacio extra Para poder conectar con todos los suscriptores de este canal Y bueno, que ustedes puedan saber más de cerca las novedades Las novedades que voy a ir presentando aquí, ¿no? Entonces, es algo muy bueno Vamos a pasar a abrir ahora este paquete Para que vean qué es lo que hay Vamos a pasar a abrir ahora este paquete Vamos a pasar a abrir ahora este paquete ¡Suscríbete! 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 Lamentablemente mi computadora se creció Y no pude hacerlo De manera que bueno Si has llegado hasta el final de este video Te lo agradezco mucho Te veo en otro video ¡Chau!